las partituras que yo no no son partitura esta clave esta clave americana tranquilo mira imprimí varias el cifrado está bien oye pero a mí me llamó la atención cuando dije no animamos a cantar si te mando la partitura como que tú te animabas a que yo toque la guitarra me moría de vergüenza si no tengo muy buenas referencias no 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 oye grabaciones que has hecho a ver cuéntame la guitarra para acá porque no al lado no el sofá pero no estamos con mucho ritmo es que me va a faltar el micrófono y tráeme un micrófono para acá porque tengo que mirar la la postura oye y estas pequeñas cosas de cerrar que está sonando oye entonces en joy estamos viernes y tal quiero repasar porque ese es el mensaje bonito pablo y esto que viene en acorde en 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 do mayor es en do o ya con los años vas cambiando el tono no me mientas no dependiendo si hay que hacer muchas cosas pues se baja sin ningún tipo de problema el micrófono el micrófono de porque no sé qué pasó con mí se echó a perder mi guitarra que no no canta y ahora se me desafinó los vasos echamos para el lado y está el micrófono para el otro lado para el otro lado oye no se puede no el paso y un micrófono para acá para mí tráeme el micrófono toda mi vida afinando guitarra en los escenarios no hay una fina ahora sí si hay un afinador te la afino no 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 yo yo no toco pero afinar si voy soy muy señoras y señores paul abrala me afina mi guitarra oye lo que es oficio uno es un charcha y yo tocando la guitarra no me atrevo no me atrevo yo dije que ese es el oído a ver escuchemos escuchemos la final de guitarra esto no te habían hecho nunca en un late está bien una una primera vez que que bochorno si me la estudié ahora si quiere es que como yo la domino si si va a sonar como o sea la guitarra siempre va a sonar mal no está con una cara de asco oye a ver oye no hay una guitarra mejor oye lo que pasa es que estos son los niños que saltan arriba el el animador le corrige la afinación a paulo abraira a cosas increíbles y ahí tú te sabes la letra de tus canciones sí y yo puedo cantar no como como cantar yo si está afinando la guitarra tiene que cantar porque se me va así no sé pero te puedo asegurar está afinada no dejabas de mirar ese micrófono estaba sola completamente bella sensual algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola ¿qué tal? esa noche entre tus brazos caí en la trampa cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma haciéndome tu humilde servidor amiga hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma gavilano paloma pobre tonto ingenuo charlatán que fui paloma por querer ser gavilano amiga hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma que vuelve a quien lo toma gavilano paloma después de esto me puedo morir después de esto me puedo morir después de esto me puedo morir oye el asado suspéndanme a a Pablo Milanés que no venga bájenlo al ti no no Pablo Milanés Silvio Rodríguez que no venga no quiero nada Sabina venía para acá no Sabina no me interesa de Pablo de las canciones que estás hablando una de ellas es la que además grabé en el primer disco era de Pablo Abraire y después supe que Pablo Milanés se la copió pero esa guitarra es más difícil lo que sí es cierto es que la canté en Chile antes porque fue en el primer disco y él por razones que no sonaba aquí la trova cubana sí salió bastante después incluso alguien comentó eso sí se desafina un poco y es que hay momentos en los que las cuerdas conviene cambiarlas te digo como referencia imagínate que los tengo a todos invitados a un asado desde marzo y no había plata para eso primero el asado después cambió las cuerdas muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio es que sol bemol siete es que está riendo de ti te provoco yo en ti y aunque es penoso lo tienes que decir ya lo de ya lo de reacemón con la boca extraordinario Pablo Abraña en el Nicolás Techo oye oye abuelo abuelo en el Nicolás Techo el Nicolás Techo Gracias por ver el video.